En el palpitar de la zona roja del Centro Ambulatorio Especializado, jóvenes de la Universidad Cienfueguera conmemoraron el aniversario 59 de la UJC y el 60 de la Organización de Pioneros José Martín. Múltiples iniciativas desarrollaron en esa institución, donde brindan su apoyo en la lucha contra la pandemia. Soy uno de los valientes incorporados acá en la zona roja en el CEA. Aquí hemos desarrollado disimilares actividades, pero en esta ocasión hemos celebrado el aniversario de la Organización de Pioneros José Martín y de la Organización de Jóvenes Comunistas. Tuvimos la posibilidad de llegar a los más pequeños que están ingresados en esta institución y realmente ha sido gratificante poder regalarles un momento de alegría entre tantos problemas y la situación difícil que ellos están viviendo hoy. Realmente satisfactorio poder regalarles un momento de alegría entre tanta atención que genera la COVID-19 en este centro especializado en Pioneros. Por su parte, la avanzada juvenil del Hospital Provincial también mereció el reconocimiento de las autoridades políticas y gubernamentales, así como de la Federación Estudiantil Universitaria. Y es que han sido ellos los protagonistas de las más nobles acciones en una entrega sin límites que impuso la actual crisis sanitaria. Así son los jóvenes de estos tiempos, en una gran mayoría los que contribuyen con la salvaguarda de su pueblo, una de las esencias más humanistas que les distingue. Mayelin del Sol, Noti Sur.